Gracias, Omar, por darnos la oportunidad de trabajar juntos con el gobierno de la provincia. Ustedes saben que Santa Fe es un símbolo en términos de producción lechera junto con Córdoba, junto con la cuenca Marisierras de Tandil. Entendemos la sensibilidad que el sector lácteo tiene como producción en el corazón productivo de la Argentina, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Suspender por 90 días retenciones y mejorar el precio del programa de impulso tambero un 20%, nos lleva de aquí a fin de año una inversión de más de 10.000 millones de pesos para el sector. Para garantizar la producción láctea con dos compromisos. El primer compromiso, que el precio de derrame llegue a los productores y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio. Segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto en los próximos 90 días. Para nosotros el tema de los precios de la gente y de que tengamos acordado un sendero de precios claros para la gente en los próximos 90 días en la góndola es clave. Y es clave también que el esfuerzo que hagamos llegue al productor. Porque si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio, no habrá servido de nada en términos de los volúmenes. Gracias. 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 Gracias.